Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces es una cuarta justa. Hagamos la cuenta. Semitonos. De fa a mi, un semitono. De mi a re, dos semitonos. Van tres semitonos. Y de re a do, dos semitonos. Así son cinco semitonos o dos tonos y medio. De fa a do. Muy bien, muy bien. Esto sí estamos progresando. Bien, voy a decirlo sin la grabación, sin escuchar. Do re, do re. Re, do re, do re, fa son, fa son, sol mi, sol mi. Mi, mi fa, mi fa, fa do, fa do. Do, el último. Fa, do. Debemos escuchar otra vez la grabación. Escuchar la grabación. Después miraremos la confirmación de las respuestas. Si está correcto, como yo lo hice, podemos mirar la hoja de respuestas. Pero el do, el do central es este, el rango de do a sol, es el rango más alto de do a sol, la nota más alta es sol. Ok, pues, si fallaste en alguna, si no vas a seguir practicando, si no fallaste. Escuchemos, vamos. Este es el dictado número ocho. Do central. El primer intervalo es... Primer intervalo. Do re, do re, do re. El segundo intervalo. Re, fa. Segundo compás. Hay un intervalo. Re, fa. Tercer intervalo. Tercer intervalo. O compás. O compás. Fa, sol. Fa, sol. Fa, sol. Fa, sol. Fa, sol. Cuarto. Sol, mi. Sol, mi. El quinto. Quinto. Mi, fa. Mi, fa. Y el sexto. Y el sexto. Último. Do. Do. Muy bien. Ya vimos entonces cómo hemos practicado el dictado melódico número ocho. Dictado melódico número ocho. Dictado melódico número ocho. Es, le pertenece al nivel básico número uno. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? A mejorar. Mejorarlo. Escucharlo más. Hasta que... Dictado. ¡Gracias por ver el video!